No somos tan importantes, Rosy. No tenemos oficio para el paso. No estamos oficiados. Somos impresentados. Invendibles. Invendibles. Exactamente. Es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? Tendremos que salir los dos. Con la valijita. Bueno, Edu, te escuché hoy. ¿En qué? ¿En qué versión? Te escuché hoy. Lo hicieron. Te escuché hoy. Dos puntos. ¿En qué versión? No, hace un rato. Me parece, o el kirchnerismo descubrió el lenguaje del odio y denuncia el lenguaje del odio hace 10 minutos. Más o menos. ¿No? Hace 100 días, ponele. Grave lo que ocurrió con esta joven, con esta mujer. Gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Un delito aberrante. Siempre una violación, un abuso. Una violación, un abuso a una joven por parte de un grupo que se está investigando en la justicia, lo escuchaba Gabriel claramente, que están buscando a los autores materiales, no hay detenidos, y que se investigue en la justicia federal porque se presume un delito político, porque dejaron una inscripción con las, digamos, las iniciales... De la libertad de avanza. De la libertad de avanza. Esto inmediatamente, solo con este cuadro, llegó... Pero, de esa manera firma el presidente cada vez que escribe un tuit. Viva la libertad, carajo. No es son... Ve corta LLCC. Ok. Entonces, esa es la firma de mi ley cada vez que hace un tuit. Ergo, un violador o un grupo de violadores, de delincuentes, está tomando la bandera del presidente para cometer un acto de esta característica. Esto es lo que está pasando. Y eso es tomado como un ataque político. Sí, pero no... Un atentado político. Un atentado político. Violencia política, no sé, llamalo como quieras. Y Alberto Fernández le dedica un tuit. ¿Podemos contextualizar los hechos? Hoy veía esto. Cuando el presidente Millay resultó electo, le propuse desayunar en Olivos para organizar la transición y el traspaso del gobierno. En esa ocasión, le advertí que debía moderar su discurso violento contra quienes piensan distinto. Me freno ahí. O sea, le enseñé hasta a este muchacho, le advertí cómo se gobierna. Déjamelo ahí. ¿Te acuerdas de Alberto Fernández? Los idiotas. ¿Te acordás? No, con el dedito. Los idiotas. No, que van a salir esos idiotas. La misma persona que maltrataba por redes sociales, insultando, cuando no golpeando a cualquiera... A las mujeres. O a cualquiera que se atreviera en un espacio público a decirle cualquier cosa, se iba a las trompadas, a las piñas. Hay video, hay tweets que después se borraron o quedaron allá de este hombre. Bueno, o sea, autoridad moral para ejercer la no violencia... No, y además, es presidente del kirchnerismo, porque lo eligió Cristina. Ahí va, ahí va. Y el kirchnerismo durante años, con el discurso de odio violento y de ataque sistemático a empresarios, políticos, opositores, periodistas, que no pensaban ni opinaban como el gobierno. Eduardo... Estaban escrachados públicamente en plazas públicas por las abuelas de Plaza de Mayo. Llevaban, ¿pues te acordás cuando...? Totalmente me acuerdo. Cuando hacían, agarraban el puchimbolo, no sé cómo se llama, la bolsa. Sí. La bolsa de boxeo y le ponían la cara de Macri, por ejemplo. Sí. O los hacían escupir a los chicos, estaba la foto de Mirta Legrán. Sí, que hoy es ídola. Ídola. Hoy, Mirta Legrán es la nueva bandera de los K. A ver, buscá Pablo, o buscá, o a mi equipo si pueden buscar, cuando le ponían a Mirta Legrán, a Mauro Viale, a Chiche Gelblum, a Mariano Grondona, a Nelson Castro, a Marcelo Bonelli, no me acuerdo de alguno, pero Joaquín Morales Solá. Ahí está, mirá, 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 cómplice de la dictadura. Mirta Legrán, mirá, mirá riéndose los militantes K. Los padres le hacían escupir a los chiquitos. Exacto. Señores, reinstalaron la violencia política en la Argentina. Totalmente. Dividieron a la sociedad. El kirchnerismo reinstaló la violencia política. ¿Y por qué digo reinstaló? Porque en el periodo Menem, Alfonsín Menem, pero fundamentalmente cuando llega Menem, después Dualde de la Rúa, ninguno usó el artilugio de dividir unos contra otros y enfrentarlos. Ellos fueron los autores de esta reinstalación. Por eso, a todo hay que tener memoria. El kirchnerismo dividió familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo. Exacto. En cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Entonces, poneme el tuit de Alberto Fernández de nuevo. Mirá lo que dice. Dice, le señalé que el riesgo de aventar tanto odio era que alguno de sus seguidores decodificara, mirá cómo le pone, encima decodificara, se hace misterioso con las palabras, sus palabras como una incitación a actuar. Perdón. Le recordé lo vivido por Cristina. Mirá la memoria selectiva que tiene Alberto Fernández. ¿No se acuerda cuando por la calle patoteaban periodistas? Muchos la pasaron muy mal, ¿no? Cuando sus militantes, yo recuerdo a Alfredo Leuco, a Fernando Bravo, en el ingreso de Radio Continental. Claro. Y tantos otros. O sea, ellos descubrieron los efectos que puede generar la incitación del lenguaje violento cuando le pasó a Cristina lo que le pasó. Yo no digo, a ver, si este delincuente... Lo que le pasó a Cristina es gravísimo. Gravidísimo. Ok. Pero, ok. Coincidimos, ¿no? Pero, por supuesto, lo dijimos... La pistola a 15 centímetros de la cabeza. Lo dijimos ese día. Y la bala no salió gravísimo. Intento de magnicidio. Ah, exactamente. Ok. Intento de magnicidio. Como también fue terriblemente, digamos, conmovedor para la democracia y para la vida lo que le ocurrió al fiscal Alberto Natalio Nismo. A él sí lo asesinaron. Eso sí fue un magnicidio. Ahí sí la bala salió, le volaron la cabeza. Ok, ok. Ahí quedó. Entonces, los sótanos de la democracia, a los sótanos de la democracia le abrieron la puerta a ellos. ¿Está claro? Esto no significa que a mí me guste el vendaval de adjetivaciones que hay hoy en este momento en el país. Ahora que el kirchnerismo se raje las vestidoras me parece poco menos que ridículo. Y si este o estos usaron políticamente un emblema que tiene que ver con la libertad de avanzo o mi ley, por supuesto, yo espero el propio presidente salga inmediatamente y si la justicia lo comprueba. Ahora, me asombra cómo preventivamente la política usa esto. Se está usando preventivamente como un hecho político. Como un atentado político. Como un atentado político. Es eso. Un atentado político. A ver, yo te escuché hoy en el pase con Esteban, cuando dijiste lo de Guado de Pedro. O sea, la violencia... Lo sufrí en carne propia. Ok. No, no, no. Yo también, yo te iba escuchando y me quedé... Lo sufrí en carne propia. Bueno, por eso. Vos y tantos otros. ¿No? Y un Alberto Fernández que hacía... Si no hubiera sido por Juan Cruz Ávila, a mí me echaban. Exacto. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, a Julio Nudler en página 12. Por efecto y por acción del señor Alberto Ángel Fernández. Perseguían periodistas. Los mandaban a echar de sus medios. Ok. No, porque es sorprendente cómo pretenden apelar a la desmemoria. ¿No? Hemos tenido un largo recorrido para llegar hasta... Mira, un amigo me manda... Petiti, te lo voy a mandar porque, claro, esto también era violencia y odio. Lo que hacían durante el gobierno, ponelo, cuando puedas. Son fotos. ¿Te acuerdas la foto de Patricia Bullrich? Se busca cuerpo sin vida y un balazo acá. Y un balazo, por supuesto. Sea un héroe, mate un chorro, la cara de Macri, un balazo acá. Por supuesto. Eso no es violencia política, no es odio, no es... Se busca cuerpo sin vida. El del Rabino Berman, ¿te acordás? Mirá, balazo en la cabeza. Por supuesto, van a desconocer, no se hacen cargo. No se hicieron cargo nunca. No se hicieron cargo nunca. ¿Y ahí el cartel Todos Somos Nisman? Hola, 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 Nachito, sumate, por favor. ¿Recuerdan cuando Bonafini, hablando del 24 de marzo y lo que viene, pedía probar las armas con Antonia? ¿Se acuerdan? Las Taser. Las Taser con Antonia Macri. Tenés razón. Agitando, digamos, contra una criatura la violencia. ¿Sabés qué sería mucho más creíble? Que desde un mea culpa, desde observar el producto de lo que dejaron en la sociedad, una sociedad enfrentada, fanatizada, polarizada al máximo, desde el resultado fatal o, francamente, de deterioro en la convivencia política, pública, dijera, nosotros nos equivocamos. ¿Sabe qué, presidente? No queremos que usted se equivoque o agrave la situación. Eso sería una postura, te diría, que yo acompañaría. Si lo admiten, hasta podría decir, mirá, han tomado nota. Ahora, que vengan, como hicieron sistemáticamente, ¿no? Como hicieron sistemáticamente. También se conecta con lo del 24 de marzo, se conecta con la historia contada a la mitad, la memoria selectiva, poner la fecha del comienzo de la violencia política institucional solo a partir del 24 de marzo del 76, omitir la historia anterior donde el peronismo puso el huevo de la serpiente, lo incubó, ¿no? En la decisión de que todos aclamaran al general, como lo cuenta en sus libros magníficos, el Tata Joffre, Seferino Reato, creo que son los dos. Exactamente. No los únicos, pero dos grandes historiadores de ese tiempo. Entonces, un poquito de... Ahora se escandalizan, justamente fue lo que te pasó con Guadalupe, por los 30.000. ¿Vos te acordás las abuelas de Plaza de Mayo con Ebe Bonafini a la cabeza en la Plaza de Mayo haciendo un juicio público a periodistas? Sí, claro. Sí, claro. ¿Juicio público? Juicio público. En ausencia, juicio público a periodistas. Bueno, ah, vi eso y digo, qué complicado, ¿no? Qué complicado cuando, por ejemplo, sobre todo un expresidente que con ese dedito levantado ahora le dice a mi ley cómo tiene que gobernar, que no se haya hecho cargo jamás de nada, ni de la fiesta de Olivos se lo endiguó a su mujer, ni del vacunatorio VIP, que fue nada más colarse, se colarse en la fila, saltarse en la fila. O sea, un tipo que no se hizo cargo absolutamente de nada. Yo ya quedó Gabriel. Gaby, la investigación sobre lo que le ocurrió a esta mujer, ¿cómo está? Este hecho ocurrió el 5 de marzo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por supuesto se preservó. No es de ayer. El hecho ocurrió el 5 de marzo. Se conoce recién ahora. Claro, se conoció en las últimas horas. Se preserva, por supuesto, la identidad de la víctima, el lugar de ocurrencia, etcétera. Esto se inició por una denuncia de la víctima en policía e interviene inicialmente la justicia de instrucción, la justicia nacional que investiga los delitos, homicidios, robos, etcétera. Cuando la justicia interviniente toma conocimiento de lo que reflejan en la denuncia que entienden que es un atentado político por el contexto que le dan, se declan incometente y pasa a la justicia federal. Hoy interviene Julián Arcolini, subrogando el Federal 11 con Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación. Por ahora no hay ningún elemento, sí la declaración de la víctima, que por supuesto le creemos y nos solidarizamos, dos personas entraron, la mordazaron, le pusieron un arma a la cabeza, la abusaron sexualmente y terminaron pintando, viva la libertad, carajo, las siglas que utilizan. No se llevaron nada de la casa, no robaron nada. Exactamente. Por eso entienden que es un atentado político, la justicia federal así lo receta y así lo va a investigar. Es todo lo que hay hasta ahora. No hay ningún otro elemento, por supuesto lo ha dicho la víctima, que uno da varios similitud y ahora veremos que otras probancias, cámaras, testimonios, vecinos, etcétera, que se puedan sumar. Pero mirá esto y para cerrar, acabo de pasar el grupo, el tuit de Juan Schiaretti. En realidad, el retuit, retuitea a su mujer, a su esposa, la senadora Alejandra Vigo, sobre este hecho, Eduardo. Ah, ok. Normalmente, perfil bajo para Schiaretti, pero mirá, lo mande, ahí está. Quiero expresar mi máximo repudio a la violencia ejercida contra una militante de la agrupación Hijos. Mi solidaridad con ella atacada por ser mujer, por militante, por pensar distinto. No podemos permitir semejante misoginia, producto de nuevos pensamientos negacionistas. Hago un llamado a la reflexión, a la calma, seamos responsables del lugar que ocupamos y para el cual nos eligió la ciudadanía, busquemos acuerdos dentro de los marcos democráticos y de la Constitución Nacional. Lo voy a traducir... Pero, perdón, ¿no está demostrado que fue por militancia, por misoginia? Todo lo que dice el tuit lo dice la investigación, menos por pensar distinto. Claro. O sea, sí, por supuesto, la seriedad de todos, acompañar a la víctima, pero nada está reflejado por ahora, que es lo que cuenta la investigación judicial, que el ataque haya sido por pensar distinto. ¿Por ser militante político o por pensar distinto? Mirá lo que se pregunta, además. Me extraña, me extraña porque... Me extraña, Alejandra, me extraña a Juan Echiaretti, que siempre se puede decir a estar a favor, en contra, de acuerdo, en desacuerdo, que siempre han sido prudentes. Esto me parece un acto de kirchnerismo explícito. ¿Es casualidad que haya ocurrido a días de una fecha tan sentida como el 24 de marzo? Bueno, esto se está creando como un tufillo de que, poco menos que el gobierno de Milley va a restablecer la legitimidad o el reconocimiento a la dictadura del 76. Hay un esfuerzo, Pablo, hay un esfuerzo del kirchnerismo por instalar en este 24 Milley dictadura, nosotros, la democracia, la pluralidad, cuando nunca... Milley basura, vos sos la dictadura. Exactamente, están gestando eso. Yo creo que se va a cantar eso en clase de mayo, seguramente. En ese tweet, Alejandra Vigo, es muy importante el último párrafo, donde dice, espero, acompaño al accionario de la justicia, que clarezca. Creo que es lo más importante y lo que indica. Yo creo que lo único que tendría que haber puesto es eso último. Exacto. Es un hecho tremendo, yo espero que la justicia investigue ahora todo lo demás. Lo que estamos diciendo, y si realmente, y si realmente, una vez que la justicia determina que esto fue una motivación política, o que ha sido un militante de la libertad de avanza, vamos todos, todos, unánimemente. Obviamente. Al repudio absoluto. Hablando de repudio, un hecho que pasó, viste así, con tantas cosas que nos pasen, si me permiten, lo quiero compartir con ustedes, Nacho, Sofía Amante está acá, porque va a hablar, viste el episodio que ocurrió en Formosa, un hombre que estuvo preso dos días, que enfrenta una causa penal en Formosa por haberle hecho el gesto de fuck you a Gildo Infrán. Ah, ¿todavía sigue preso? Lo vi el otro día cuando ocurrió. No, lo liberaron. Ah, lo liberaron. Pero escuchá esto, poneme un urgente, dale, urgente. Vamos a hablar, creo que lo vamos a ver en pantalla, pero no vamos a hablar con él, porque tiene prohibido hablar. Sí, en esta Argentina de la democracia hay un juez formoseño que le ha prohibido hablar a este joven, le ha prohibido hablar con los medios. Les voy a contar la historia. El sábado, creo que fue el sábado pasado, Germán Malkiewicz, que ahí lo tenemos en pantalla, ya lo vamos a saludar, está... ¿Pero cómo lo vas a saludar si no puede hablar? Lo vamos a saludar con la cara, le vamos a hacer así. Hola, hola. Pero buen día, buenas noches, ¿te puede decir? No sé, la abogada, su abogada, Julieta González, nos lo va a decir, pero ante los hechos para la gente, iba en moto cargando una garrafa entre las piernas, frenó en la esquina de la avenida Néstor Kirchner de la ciudad... ¿La avenida cómo se llama? Néstor Kirchner. La avenida se llama Néstor Kirchner. Y fue interceptado en la avenida Néstor Kirchner entre Néstor Kirchner y Néstor Kirchner. Bueno, en este caso era Trinidad González, la otra... En la ciudad de Formosa. Al lado vio una camioneta y adentro al gobernador Gildo Infrán. Le hizo el gesto de fuck you. El gobernador lo advirtió y la custodia lo arrestó. Dos días y medio pasó Malchiewicz preso. Luego fue escarcelado, pero la causa sigue abierta. Y acá viene lo importante. Lo acusan al joven que tenemos en pantalla. De amenaza agravada. Con un castigo de seis meses a dos años de cárcel. Atentado y resistencia contra la autoridad con penas de un mes a un año. Y le hicieron redactar un acta compromiso en el juzgado y en la unidad penitenciaria número uno que no puede acercarse al gobernador a un radio de 500 metros, ni concurrir al domicilio o a los lugares donde se encuentre. Abstenerse de acercarse. Esto fue una decisión del juez Guillermo Osmar Caballero. De acercarse o realizar manifestaciones por cualquier medio de comunicación y de cualquier manifestación, actitud contra este o su familia. Doctora González, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá Eduardo Feynman, Nacho Ortelli, Pablo, Sofía y Amante. Los saludamos. Están muteados, me parece. A ver, Julieta, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, tal cual como le es, no solamente la persecución contra Germán inició aquel día sábado por la exclusión de un gesto que él decidió hacer en una vía pública al gobernador Gilles Linfran cuando transitaban a horas del mediodía. También, como bien mencionabas, la persecución contra Germán continúa ahora no solamente tentando contra su libertad de expresión, sino también contra su libertad apulatoria. Porque así como mencionas de que Germán tiene un impedimento para hablar en las redes sociales, para hablar en los medios de comunicación sobre todo lo que le pasó. Pero, perdón, doctora, perdóneme, se me queman los libros. Eduardo es abogado. ¿Un juez le puede impedir hablar con nosotros? No está condenado, no está preso, no está en un lugar de reclusión especial. Lo tenemos frente a nosotros. Yo no puedo saludar a Germán. Podés saludarlo, Pablo. Pueden saludarlo. Que Germán esté hoy acá dando la cara en un medio tan importante donde lo ve todo el país es una forma de demostrar que él no tiene miedo. Más allá de la mordaza, del impedimento que le han puesto, él está acá para demostrarle a la sociedad que los jóvenes, a pesar de tener cercenados tantos derechos en Formosa, queremos apostar a que se puede vivir en una provincia con libertad. Germán, Germán. Lo mejor es saludar a Germán. Pueden hablar con él. Lo que él puede hacer es referirse puntualmente a la causa y al gobernador Gilden Fram. Le puedo preguntar por cómo está el día en Formosa, entonces. ¿Llueve o no llueve? Llueve o no llueve. ¿Cómo le va en la vida? Si presumo que llevaba una garrafa entre las piernas, era porque debe ser su medio de movilidad, debe haber estado, no sé. Y porque no hay gas natural. No hay gas natural. Hola, Germán, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en La Nación Más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cuántos años tenés, Germán? Veintisiete. Veintisiete. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy comerciante, comercio remeras. Ajá. En mi casa. ¿Tenés en tu casa? Tiene un local de ropa. Tiene un local de ropa. Bien. A ver, voy a tratar de ser lo más, como decir, respetuoso. ¿Por qué fuiste a comprar la garrafa? Claro. ¿Qué te vas haciendo ese día? Exactamente. Voy a comprar una garrafa porque, para tener de reserva, porque siempre que tenemos una de reserva, bueno, y voy a comprarla con una sola mano y en la otra mano, en el otro brazo, llevaba la garrafa, en la moto. A ver, ¿vos tenés alguna afiliación política? ¿Sos militante de algún partido político o no? No, no. ¿Para nada? Para nada. ¿Tenés miedo? Tengo miedo, pero tengo miedo por mis familiares. Por tus familiares. Contame, ¿de qué se trata? ¿Vivís con tus padres, tus familiares, madre, padre, hermanos? Sí, vivo con mis hermanos, con mis cuatro hermanos, vivo con mi abuela, con mi tío, con mi madre. ¿Cómo es vivir en Formosa? ¿Cómo es el día a día? El día a día es muy difícil, es muy complicado. Siempre estamos apretados en todo, tanto económicamente, como por el miedo de no poder decir lo que queremos, no poder expresarnos tampoco. A ver, Julieta, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay miedo en la sociedad de poder expresarse políticamente en contra del gobernador y funciona como una especie de policía del pensamiento? Obviamente que se han cumplido un aniversario de la cuarentena más ridícula y una de las más atroces. Y recordamos lo que fue la cuarentena en Formosa. Recordamos claramente. Una dictadura. Encerraban a los enfermos. La dictadura más férrea del país. Sí, totalmente. La mini Venezuela. Exactamente. Parecía la cárcel de Guantánamo. Parecían los presos en Guantánamo. Estaban alojados los enfermos de COVID. ¿Lo recordamos? También, ¿cómo impedían volver de otros lugares a Formosa y habían cerrado? Julieta, ¿así se vive en Formosa? Como centros de detención clandestinos. Como centros de detención clandestinos. Sí, clandestinos. La gente no sabía dónde se llevaban. Yo volví a Rosario de estudiar. Estuve nueve meses varada y de pronto me encontré en un centro de aislamiento donde no sabía cómo indicarle a mi familia dónde me encontraba. Y en mi situación la vivieron cientos de formoseños que tuvieron que pedir permiso para poder ingresar a la provincia. Es la característica común en una provincia donde nos gobierna un régimen hace más de 30 años, que nosotros creemos que ya es un régimen que tiene un tiempo de descuento, que está agotado, que empieza a cometer errores, que empieza a tener un poco más de torpezas en el manejo, en la intolerancia política que demuestra. Y esos errores, por supuesto, que son absolutamente peligrosos, iragosos para la sociedad. El presidente de Francia es un dictador en tiempos de cuentos donde se aferra a la imposición de un poder que está perdiendo cada vez más legitimidad. Y este es un juez, perdóname, Julieta. Julieta, este es un juez adicto al gobierno, es un juez del gobierno. ¿Cómo puede cercenar la libertad de expresión de Germán en este punto? Es un juez que está sometido a la justicia en una provincia donde hace años que vive al margen de la República y vive al margen del Estado constitucional. Una justicia que de pronto se activa y se acelera para perseguir a los que piensan distinto. Esa es la característica común de la mayoría de las instituciones en Formosa y ocurre también en la justicia. El juez caballero debió haber uno superitado a Germán el primer día que tomó la causa porque Germán no es un chico que tiene antecedentes, no es un chico que puede interpecer la investigación, no es un chico que, como dice el parque policial, andaba intentando, andaba a atentar de manera dolosa contra la vía del gobernador. Decidió expresarse con el característico que tenemos todos los jóvenes en Formosa porque es una provincia que no nos ha dado la oportunidad, que no nos ha dado la posibilidad de crecer, de desarrollarnos. Germán es la característica de los jóvenes que apuestan a lo privado con lo difícil que es en Formosa, una provincia sometida y detener a lo cierto de los ciudadanos. Doctora, por último de mi parte, usted dijo que Infran es un dictador en tiempo de descuento. ¿Usted cree que Formosa es una mini Venezuela e Infran es un mini Maduro? Sin dudas, sin dudas, Eduardo. Yo creo que mucho peor, ¿no? Porque está acostumbrado hace tantos años a servir, a abusar del poder, a atropellar contra los derechos de los ciudadanos, a servirse de la impunidad, ¿no? Que le permite vivir al margen de la ley. Yo creo que es mucho más peligroso. Muchas gracias en esta... Gracias, Germán, por tu valentía, por dar la cara, por hacer lo que tenemos derecho a hacer todos en esta República Argentina. Tenemos a un gobernador feudal, peronista, con gran poder de influencia hoy en las estructuras políticas argentinas. Además tiene el más alto cargo del peronismo hoy. Sí, exactamente. Que maneja su provincia, maneja la libertad ambulatoria a través de sus jueces adictos como quiere. Y además, fija quién puede hablar y quién no puede hablar. Y además, se acaba de inventar un autoatentado, se acaba de inventar un atentado. O sea, le endilga a Germán MacKievicz a intentar atentar contra él porque le hizo un facio. Yo agradezco una nota de Maya Hastreblansky, si no me equivoco, perdón, de Paz Rodríguez Nil en La Nación, que tomó este tema, así que mi reconocimiento, nuestro reconocimiento a ella, y queríamos ponerlo en pantalla. Así que aquí estamos a las órdenes. Esperemos que esta justicia salvaje, adicta al poder, al servicio del señor Infram, recapacite. O que los jueces del país, o que alguien en el Poder Judicial, o que el Ministro de Justicia, Cuño Libarona, no sé, le llame la atención esto que pasa hoy en Formosa. Gracias, doctora. Gracias, Germán. Ojalá que sí. Esperamos lo mismo. Gracias, Pablo, Eduardo, por el espacio y el tiempo. Gracias. Cerramos con un dato sobre el juez, Nacho. Sí, el juez Caballero, evidentemente, tiene... Bueno, es un elegido por Infran. Vos sabés que en 2022, Alberto Fernández, el Alberto plural que quiere bajar la violencia política, lo designó al juez Caballero con juez federal, en los tribunales orales federales de resistencia. ¿Qué son los con jueces cuando un juez no puede impartir justicia, cuando está de licencia o lo que fuera? Entra este con juez. Lo designó Alberto para actuar en los tribunales de resistencia. Los con jueces siempre son pedidos de los gobernadores peronistas al gobierno peronista, al gobierno de Cristina, al gobierno de Alberto. Y Alberto Fernández designó a este juez con jueces en los tribunales orales federales de resistencia. Y fue el que actuó. Y fue el que actuó. En este caso, precisamente de... Eduardo, los con jueces suelen ser abogados de matrícula. Que son, efectivamente, recomendados, entre comillas, para cuando se los necesite. Claro, obviamente. Edu, querido, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.